qué delicia es poder tomar agua cuando uno tiene tanta sed yo creo que en esta vida nada se compara a eso por eso dice el salmista en el salmo 63 mi alma tiene sed de ti todo mi ser te anhela cual tierra que está seca extenuada y sedienta así te anhelo dios david presenta a dios como su sed pero también como el agua que la puede saciar y también como la satisfacción plena al tenerla la mayoría de las personas ni siquiera saben que es dios lo que realmente sus almas desean tienen un anhelo intenso y buscan satisfacción en otras cosas cuando verdaderamente toda su alma está gritando en busca de dios el salmista expresa tu amor es inagotable es mejor que la vida misma te alabo porque tú me satisfaces y me mantienes seguro cuánta pasión y cuánta convicción por un dios que es real y ojo esto no quiere decir que david está viviendo una vida color de rosa al contrario este salmo lo escribió mientras se encontraba huyendo en el desierto mientras se encontraba en problemas de vida o muerte pero eso no quiere decir que esto fuese motivo para que david dejara de confiar en dios al contrario él busca a dios a toda hora y encuentra consuelo en sus alas protectoras esta actitud de david nos enseña a confiar en dios en todas circunstancias a reconocer que dios es bueno y que es fiel y que podemos alegrarnos en su amor constante incluso cuando atravesamos por momentos muy difíciles hoy te invito a que puedas buscar a dios con pasión y con confianza y a encontrar tu satisfacción en su presencia mi nombre es silvia patricia y para mí va a ser una bendición poder acompañarte en el estudio del rey vaos por sus palabras del libro de salmo este fue el salmo 63 nos vemos mañana